Hola como estan gente de youtube soy Kola Rockero Vamos a hacer un compra locas numero 4 ahora si El pasado fue el 3 Entonces vamos a hacer el numero 4 Me esta alumbrando un monton eso pero no importa Compras locas navideñas Navideñas Si esta saliendo ya el famoso colachín Se acostaba con los cíferos pero eso es otra historia Entonces vamos a Creo que lo corte mal y lo cague Pero eso me pasa despreguese Me pasa una y me pasa dos Esta estupida yo no se que es Que es esto Me ven super envuelto Oh my god Vean lo que me falta por llegar dark side Light side Que pésimo Tanta espera para esto Pero bueno es lo que me cuesto 0.80 Dólares en Aliexpress Osea menos de un dólar Este lo abro yo o lo abro esto No Es el de la señorita aqui presente Y hacer un chiste sobre eso señorita pero mejor no Entonces Que tenemos aca Oh Es el mio Es el octopus mio Si 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 Es el octopus mio Si 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 Es un octopus Me Si Si Aqui Si 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 Pum, aquí se pone, aquí se pone la GoPro o lo que se quiera, excelente compra, cuánto le costó, alrededor de, ahí dice, esto costó 55 dólares, no mentira, esto costó, pesó 0,36 kilos y costó 1,47 dólares. Y yo tengo unas compras que no había puesto la vez pasada porque se me olvidó que son una faja, una faja de calaveras, con picos acá que se meten, fajita, se ve buen material, eso te costó, no sabes? Me costó como 6 dólares, una billetera, yo siempre uso solo billeteras con cadena, esta no fue la que yo pedí, el vendedor me mandó un diseño que no, perdón, un diseño que no había, entonces, y me conformo con esta de Saúl para perder tiempo, no es para usar comúnmente. Compré también, esta billeta, que está excelente, ay perdón, un colacho, es el, la mano del demonio tocando guitarra, como tiene que ser, bien rockera la billeta, me vino con esta gratis, pero la voy a quitar. Esto te convence, no es de muy buena calidad la gratis. Otra caja de pujas, yo pierdo muchas pujas, y la última es una billetera de, que no viene con cadena miserablemente, pero yo le hago el hueco acá y ya queda con cadena, de los Guns N' Roses. También voy a cortar el video y en la otra edición voy a mostrarles, ah bueno, también me vino este anillo que está precioso, vean como queda. Está buenísimo, tín. Nunca, nunca enfocó. Ah, ahí está. Las garras del demonio. Ah bueno, sí, las garras del demonio. Y en la edición del próximo video, que va a ser en este mismo, les voy a enseñar otra billetera que ando puesta y la faja de balas que también ando puesta. Ok, estamos acá, están viendo mi pene, esto es mi pene, pero también tengo una faja de balas, yo tenía una faja de balas de balas originales, pero sí son muy feas, entonces la vendí y salí ganando yo. Esta es de plástico, compraba en Alyx, me costó alrededor de 9 dólares, es una buena compra, queda muy bien, está bastante bonita, tuve que hacerle otro hueco porque me quedaba muy grande, entonces no podía. Y también quiero mostrarles esta billetera que está preciosa, la verdad, fantástica billetera, el estilo Palo Roque, que es bastante brocanrolera, viene para monedas, aquí se abre, pueden ver todas las cosas que tengo y el montón de dinero que guardo. Así que ya se termina este video, gracias a la camarógrafa por hacer esto y nos vemos en el siguiente video. ¡Ting! 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 ¡Ting!